Este lunes Este auto no perteneció a Elvis Aaron Presley Bueno, pues que el señor me castigue ahora Con un gran golpe La vida de Harmony Siempre ha estado ligada a la leyenda de Elvis Un hombre, Harmony Un hombre te haría bastante bien No es bueno estar sola Y ahora La muerte del rey Parece perseguirla a donde vaya Tal vez se va a entregarme a la policía Esto me encanta Mi mejor amiga está matando imitadores de Elvis Kim Basinger John Corbett Un encuentro accidentado Este lunes 8.30 de la noche En los Lunes Libres de Viva Nicaragua Canal 13